¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de Calo Uyés, desde el condado Mariposa, en donde arde el incendio Oak. Conforme las llamas de este incendio, siguen amenazando varias estructuras y consumiendo cientos de acres de vegetación. Calo Uyés distribuye a lo largo del estado recursos para asegurarse que todos los californianos se encuentren seguros. Esta semana, a través del sistema de ayuda mutua del estado, Calo Uyés desplegó más de 140 unidades de bomberos, 640 elementos y más de 85 departamentos de bomberos para ayudar en la lucha contra este incendio. Y sumándose a este esfuerzo, el gobernador Gavin Newsom anunció que California obtuvo una subvención que garantiza la disponibilidad de recursos vitales para combatir los incendios. De igual forma, Calo Uyés enorgullece en anunciar más subvenciones a través del programa Listos California, buscando que se lleve a cabo un trabajo en equipo para crear resiliencia entre la población más vulnerable y que sepan cómo responder y recuperarse de un desastre natural. Para más información, visite la página news.calois.ca.gov y síganos a través de todas nuestras plataformas sociales.